Cuando camino por asfalto, a veces midiendo actos Mirando como loco, creería ser sensato En silencio cunde llanto, será que todo es espanto Era feliz, ignorante, que sabiendo tanto Si complico mi letra es para dejar grietas Te rompieron el corazón, el trabajo no da boleta Todo no es estética, y a las dietas las respetan No estoy flaco por amor, quizás sea por las anfetas Quiero saberlo todo, y sé que es lo que hago No sé bien que es el amor, pero sé que es amargo Soy alguien común, fumoleo, me ocago Tengo pensamientos sucios, y en la ducha los enjuago No soy muy sociable, pero no es egoísmo No entendés lo que hablé, hablaré conmigo mismo Balas que me rozaron en tiempos de terrorismo Desmayé más de una vez por falla de mi organismo Vuelo y me quedo, en el mismo lugar Solo que con más golpes, y con ganas de rapear ¿Te gustó? Me gusta, nena, te puedo besar Lucifer es encantable cuando te quiera abrazar Acariciar, que descanses en mis brazos Por no confiar en nadie, estoy solo en el ocaso Vaso tras vaso, voy a quedar borracho Beberé todo tu odio, lo vomito en un tacho Lamento tus tormentos, y que no tengas calma Que tengas mal aliento, por la vida amarga La vida es pa' vivirla, que importan las llagas Todo da vuelta, muerto vivo, igual se paga Quiero beber los vinos más finos de esta viña Estar ebrio hoy, caminando en mi avenida Perdida física, me alejaron de mi familia Por eso dudo de Dios y de pasaje de la Biblia Me gusta la luna, el sol, el agua, el viento La satisfacción, cuando digo lo que siento No lucho contra nadie por llegar a un puesto Pero la lucha me invade cuando se trata de respeto Por fuera siento frío, por dentro estoy caliente Afuera está lloviendo mientras mato la serpiente Si quieres disparar, no te digo delincuente Tene doble cara, se nota cuando miente Puedo escribir otra canción, contárselo al papel Se me volvió una adicción Tú me quieres, tú me odias Charlo con mi corazón Y si me pasa todo esto, lo tomo como lección Dicen que la mentira tiene patas cortas Y que tiene la persona que a todas las soporta Por tu culpa no me importa, que será de tu vida Mi alma sabe perdonar, pero mi mente no se olvida Y lo recuerda todo Hasta recuerda a esos puercos revolcados en el lodo Creen tenerlo todo, pero no tienen nada Dicen que son reales, viven en cuentos de hadas Pretende que te entiendas, pero no me entienden Soy un observador, que observando algo aprende No debe existir rencor, ni dudas algunas Hoy que nada nos separe, que nada ya nos una Seres con dolor, que saben odiar Sé que existe el amor y también quiere amar Somos seres con dolor, que saben odiar Sé que existe el amor y queremos amar Antes que digas una de tus estupideces te voy a decir algo Aunque te portas como un niño Ya no sos un niño Sos grande Y yo debería saber que el amor es una trampa Una trampa que se tiende al hombre Para perpetuar la especie Gracias por ver el amor Gracias por ver el amor